Me vengo para este lado del estudio, Ronda de Noticias. ¿Por dónde arrancamos, Vanina? Estacionamiento medido, ¿te parece? Más caro en Capital. Un poco más caro. El incremento es del 33%. Recordemos que la última vez que había aumentado era del 50% a fines de octubre. Nosotros te lo comentábamos. Ahora ese incremento comenzará a regir a partir del próximo lunes. Lo decimos de esta manera porque en el boletín oficial la fecha que indican de vigencia es el 2 de marzo. Pero 2 de marzo cae domingo. Y el domingo el estacionamiento medido es gratuito. Por lo tanto tendrá aplicación efectiva, bien lo digo, desde el lunes 2 de marzo, ya que el 1 de marzo es domingo. ¿Por qué se incrementa según indican desde el decreto? Porque no solamente se están adecuando a los costos actuales de los bienes y de los servicios, sino también para ser más competitivos con las playas de estacionamiento.